Hola, ¿qué tal? Yo soy Italo Ibe, autor del cómic Purple Substance, culto Zata, y pronto saldrá Purple Substance Metal. Y hoy te presento el cómic, bueno, es una revista recopilatoria de varias historias de ciencia ficción, llamado Almanaque 1984, bueno, así se llama, no sé, lo compré ahí, acabé en cómics a un buen precio, y me he quedado sorprendido con las buenas historias que tiene en su interior, todas muy locas, de diferentes autores, y te presentan unas historias que algunas te van a gustar, otras no, pero ahí queda al gusto de cada uno de los lectores. Esta primera que te presenta es My Mauder, esta de aquí es relacionada al sexo en un mundo muy distinto, en varias dimensiones, con un personaje muy patético, tratando de evitar que se lleven a cabo experimentos sexuales con unas chicas de diferentes dimensiones. Es con mucho, bueno, lleva mucho texto, una historia muy, muy loca, muy loca, y es dependiendo del tipo de lector, si le llega a agradar o no a la historia. A mí, más o menos, me triunó gustando, no es mi favorita de este cómic, de esta revista, pero sí, me triunó gustando. Desde el arte me llamó la atención, en cuanto a los diálogos, no tanto, la historia tampoco, así que es olvidable. Bien, esta de aquí es una historia distinta, más pegada a lo que es la extinción de la raza humana, en la que te cuenta cómo en el futuro ven a la raza humana de la actualidad ya extinguida como unos dioses. Los dioses y la etapa científica la ven como una religión, miren, ven como una religión el tema de la radiación y como dioses a los esqueletos humanos y diferentes temas de los que nosotros lo vemos como ciencia, ellos lo aprecian como religión, teniendo una idea equívoca de lo que fue nuestra vida humana y en qué creíamos y lo que era la ciencia también. Es una buena historia, de seguro le va a agradar a cualquiera que lo lea, ya que está muy bien narrada y todo, cumple. Esta historia aquí es Lover. Esta es fotorrealismo, hecho cómic y termina agradando a... No me terminó agradando mucho, pero la historia que te cuento es buena, ya que te narra la historia de un robot que es insultado por su apariencia grotesca que tiene, ya que es un robot que no es pensado para una línea de moda o algo así y solo es para trabajos manuales, trabajos forzados y tiene una apariencia que no es nada agradable lo que lleva a que los que están a su alrededor siempre lo critiquen, le digan que es horrible y todo ello sin saber de que este robot los escuchaba y que en un momento se revelaría revelaría y comenzaría a matar a toda la tripulación que está en la nave, ya que estos están en el espacio y ocurre todo esto, muertes, hasta que el autor final, hasta que el narrador es el último que tiene contacto con Lover, que es el robot y te va a sorprender el final, es muy bueno, es una historia muy buena que entré pensando que no me iba a agradar para nada, pero terminó gustándome. Esta de aquí es una historia, algo sexual también, en la cual un astronauta en sí es muy confusa la historia, tienes que leerla con mucha atención pero lo que llegué a entender es de que el astronauta queda varado en un planeta en el cual comienza a alucinar y termina viendo a su mascota como un ser extraterrestre el cual él no conoce, recién está conociendo y se le insinúa a este extraterrestre queriendo tener relaciones con él y todo ese tema pero lo que llegué a entender al final es que él solo estaba alucinando estaba alucinando, debe ser por algo que había en la atmósfera de ese planeta pero termina muy bien la historia, muy buena esta de aquí es casi cuento esta es muy onírica, demasiado... toca el tema de la magia pero entenderla es un poco complicado no la terminé de entender yo pero me gustó el arte, el arte es muy bueno y la forma de narrar me gusta que me deje confundida la historia pero que me parezca interesante así que siempre le doy una relectura a ya hoy tres y termino imaginándome de qué se trata porque al final no entiende uno de qué iba la historia esta de aquí es una breve historia que es buena ya que narra la vida en el espacio y cómo delegan a robots a ser enviados a distintas tierras, distintas dimensiones y una de ellas es nuestra tierra y han enviado a uno de esos robots pero han cambiado de vida a ese humano al que iba destinado para ingresar al robot y a ese robot lo han llamado Hitler o sea, ahí narra el origen de Hitler un poco loco pero buena historia esta de aquí es la estrella la estrella esta... es olvidable pero... bueno el arte está bueno el arte es medio raro así como están viendo pero olvidable ni siquiera recuerdo de qué va ah, cierto bien me acordé de qué va ya, sí son este... como llegaron los... como llegan los invasores algo así llegan estos personajes que son extraterrestres a un mundo distinto que de seguro vienen de la tierra porque le presentan a esta nueva civilización unas tablas que son como las tablas que recibieron de los mandamientos miren ahí y la narración es buena la historia es buena sí ahorita que me acuerdo sí es buena si no veía esta viñeta final no me acordaba de qué iba la historia pero sí, buena esta de aquí la leí en el carro en el transporte público y genial tiene erotismo pero es muy buena es muy buena no es simplemente para deleitar el ojo sino que aquí tiene una narración visual sin diálogo para nada no hay diálogo pero el final es bueno si has visto aquí has prestado atención te darás cuenta de qué va la historia aquí esta historia sin título narra la vida de unos magos el cual no llegué a entender muy bien pero toman a los magos y los comienzan a cazar pues a cazar porque piensan que ellos son los culpables de diferentes deformaciones de los miembros del pueblo de los pobladores ahí te presenta el arte me ha gustado me llamó la atención pero cuando lo iba leyendo no termina de explicar muy bien el autor no me quedó muy grabada la historia así que es olvidable pero el arte sí me gustó como es una revista te presenta artículos esta historia el rescate es buena me gustó mucho da un buen giro en el guión te presenta unos personajes los cuales te interesan mucho quieres saber cómo continúa su historia y en qué va a terminar te presenta un señor millonario el cual ha sido secuestrado está siendo chantajeado pero el chantaje no se está dando por cualquier persona se está dando por los amigos de su esposa la cual le está tendiendo una trampa y al final da un giro increíble que me gustó mucho me gustó mucho es un giro que no esperaba ya que el personaje se veía muy patético y para nada uno iba a pensar de que él iba a hacer lo que termina haciendo conoce a quien te rodea esta historia también la leí en el transporte público y tiene escenas sexuales pero muy buena muy buena ya que no se centra solo en el sexo sino en una nave la cual tiene un solo tripulador pero cuya nave puede puede hacer ilusiones dentro de dentro de la misma nave puede hacer ilusiones este robot ya que es un robot y un ser bueno por ahí te presenta como un humano muy muy bien parecido y todo que llega ese robot a presentarle ilusiones las que él desee lo que él desee él lo puede crear ese robot dentro de la nave entonces él siempre quiere una mujer la tiene lo que él desea lo tiene pero solo son ilusiones y llega un momento en el que encuentra fuera de la nave ahí vagando por el espacio a un extraterrestre no a un astronauta que es una chica entonces la rescatan se presentan a la chica y luego se presenta una amenaza la amenaza es la amenaza está atacando a la nave estos dañan la nave tanto que la nave ya no puede el robot que está dentro de la nave ya no puede controlar sus ilusiones entonces su ilusión falla falla en el mejor momento donde el humano que estaba dentro estaba con la chica que había rescatado estaban muy felices y entonces cuando la ilusión falla se da cuenta de lo que en realidad está ocurriendo esta chica se da cuenta de lo que en verdad es el joven con el que está besándose teniendo intimidad es un grotesco ser esa historia me gustó mucho porque la chica se sorprende al verlo y él le dice que la ilusión va a volver dentro de un momento que pueden vivir juntos y felices viviendo en el espacio pero ella se escapa se retire del avión y entonces la nave tiene que el robot tiene que irse con la nave y ese humano bueno ese ser que está ahí a otra parte del universo y él sigue así triste ya que aunque él puede desear todo lo que quiera y se le hace realidad no puede encontrar el amor sincero y así vagará triste por siempre ya que su apariencia es muy horrible como para conseguir un amor la siguiente historia que te presenta es la pesadilla esta historia me terminó confundiendo ya que no la leí con mucha atención el arte me gustó y lo que llegué a entender de la historia si me gustó al final porque es muy onírica ya que te cuenta una etapa de sueños los cuales se convierten en pesadillas para el protagonista pero el final es muy bueno me gustó me gustó como terminó con esos bichos muy extraños y el diálogo que te presenta te da un buen cierre a la historia esto es 1984 he visto que hay otras revistas así y me gustaría seguir leyendo está a la altura de la revista ferro de argentina presentando diferentes guiones diferentes historias y muy buenas algunas si se caen pero otras te encantan mucho bueno aquí me despido y quiero comunicarles de que pronto voy a lanzar mi cómic Purple Sustent Metal ustedes ya saben en la tienda K-Bain Comics en la cual pueden encontrar mi cómic Purple Sustent Cultosata y otros cómics peruanos como Super Cóndor Conexión La princesita que cayó del cielo Siniestra entre muchos otros también los cómics de Punto Aparte y bueno sigan leyendo cómics y me despido hasta luego